Gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta última sesión de este año del Seminario Institucional de la Plasticidad de la Violencia, coordinado por Vicente Moctezuma, mi colega del Instituto de Investigaciones Sociales, y por quien tiene la voz, Marcela Meneses Reyes, también del Instituto de Investigaciones Sociales. Pues esta es la última sesión de este año, ya el segundo año consecutivo, en el que venimos discutiendo, reflexionando con un grupo de colegas de distintas instituciones académicas en torno a la producción, reproducción de la violencia y sus manifestaciones en distintos espacios y tiempos. En esta ocasión tenemos el enorme gusto de que nos acompañe la doctora Enriqueta Lerma, ella es socióloga de origen, aunque no sé si se sepa mucho, de tu origen sociológico, y después reconvertida a la antropología. Y bueno, además de colega, una amiga de muchos años, la verdad que nos da un enorme gusto contar con su presencia y con su compañía en esta ocasión. Les voy a leer rápidamente su currículum, bueno, una semblanza curricular para dar paso a su presentación. Antes de escuchar a Enriqueta, queremos comentarles que el chat del canal de YouTube está deshabilitado en esta ocasión, entonces, por favor, si tienen preguntas y comentarios, no dejen de hacerlos, les pedimos encarecidamente que nos envíen un correo. El correo es pregunta-al-panel-sociales.unam.mx. Ahora buscaremos la manera de enviarles el correo por el mismo chat, o bueno, ya veremos cómo se los enviamos, pero por favor no dejen de hacer sus preguntas y comentarios para Enriqueta Lerma. Bueno, Enriqueta es licenciada en Sociología por la FESA Catlán, maestra y doctora en Antropología, egresada del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es investigador en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. Ha sido docente en la FESA Catlán, en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha dirigido seminarios y tesis en el posgrado de Antropología de la misma institución y en la maestría y doctorado del CIESA Sureste. Se ha especializado en temas de cosmovisión, ritualidad y espacio, disputas por el territorio y autonomía, religión y producción de la frontera sur. Sus espacios de indagación han sido en el territorio yaqui en Sonora y en los municipios de la Trinitaria, frontera Comalapa y Chico Muselo, en la frontera Chiapas-Guatemala. Es fundadora del Laboratorio de Etnografía del CIMSUR. Autora de libros El Nido Heredado, estudio etnográfico sobre cosmovisión, espacio y ciclo ritual de la tribu yaqui. Los otros creyentes, territorio eteopraxis de la iglesia liberadora en la región fronteriza de Chiapas y de próxima aparición los reptilianos y otras creencias en tiempos del COVID, una etnografía escrita en Chiapas. Cuenta con una treintena de artículos publicados en revistas especializadas, medios de difusión y periódicos de circulación nacional. Y en esta ocasión nos va a platicar sobre los orígenes de la disputa por el territorio yaqui. Y bueno, al finalizar recibirá los comentarios de la doctora Carolina Robledo, de Ciesa, Ciudad de México, quien también nos da un enorme gusto que nos acompañe. Bueno, adelante Enriqueta, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Bueno, pues muchas gracias Marcela por la presentación. Antes que todo, pues quiero agradecerte el espacio a ti y también a Vicente Moctezuma por tener este espacio en el que podemos dialogar distintos aspectos sobre la violencia y problemáticas que atravesamos actualmente en México y en otros lugares. Quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer a Carolina Robledo que haya aceptado comentar esta ponencia, esta conferencia. Para mí es muy importante su punto de vista por el trabajo que ha realizado en contextos de violencia también y últimamente en el Observatorio de Desapariciones en México. Entonces, bueno, yo voy a plantear aquí una serie de cuestiones que me parece importante poner en la mesa con relación a la tribu yaqui. No quiero dejar pasar por alto que el día de ayer se cumplieron dos años del feminicidio de la doctora Raquel Padilla y bueno, me parece importante traer a colación que realizó un gran trabajo. Y bueno, tuve la oportunidad de que muchas cosas que voy a comentar el día de hoy fueron conversadas en su momento con ella y cuando sea pertinente, pues iré platicando las cosas que habíamos comentado con relación a algunos temas vinculados a la tribu yaqui. Como sabemos, ella era especialista y una de las personas que mejor conocía a la tribu yaqui de manera estrecha. El trabajo que yo voy a presentar principalmente se basa en datos etnográficos que he realizado desde el 2005 hasta la actualidad. Se trata de observaciones, a veces de larga data, hasta seis meses de permanencia en trabajo de campo y en otros momentos de menor estadía y en los últimos años, dado que ya no vivo en Sonora y ya no estoy tan próxima a este espacio, he realizado visitas intermitentes en las que he podido actualizarme respecto a algunas problemáticas. Voy a poner una presentación para que se vaya entendiendo un poquito mejor lo que voy a explicar con relación al tema que voy a tocar. A ver, no sé si está compartiéndose de manera… Sí, pero no con pantalla completa. Bueno, ahí sí ya está, ¿verdad? Ahí ya está, sí, lo vemos muy bien. Bueno, esta presentación que traigo acá se llama Orígenes y contexto de la violencia en la disputa por el territorio yaqui. Esta foto que vemos aquí es la foto de la tropa del pueblo de Loma de Bacum, uno de los pueblos más aguerridos, con una mayor tradición de resistencia en el territorio yaqui. Voy a ir contando paulatinamente aspectos de su historia para que se entienda de qué se trata. La exposición está organizada de la siguiente manera. Primero voy a hablar brevemente de lo que es el contexto histórico de la tribu para que se entienda las raíces de la problemática. Después voy a hablar de la organización tradicional y la utilización del conflicto ritual para la desestabilización de la tribu. Después voy a hablar de las coyunturas de despojo y, por último, de la violencia actual. Espero ser más breve en la primera parte, pero es muy importante tocarla para que se entienda el desarrollo de la problemática que nos reúne. Bueno, aquí pongo brevemente un mapa del estado de Sonora para que se ubique en qué parte del sur del estado de Sonora se encuentra el territorio yaqui. En el mapa de abajo se ve una zona punteada. Esta zona punteada es el territorio que los yaquis reconocen como su propiedad tradicional. Y lo que vamos a ver en otros mapas a posteriori se trata de la reducción que ha ido sufriendo la tribu a lo largo de 200 años. Vemos aquí la organización de los pueblos tradicionales, Raum, Wiribis, Belém, Wiribis, Raum, Kotam, Bicam, Torin, Bakum y Kokorit, que son los ocho pueblos tradicionales de la tribu yaqui. Más adelante los voy a volver a mencionar. Bueno, vamos a comenzar con el contexto histórico. Es muy importante señalar que la nación yaqui siempre se ha visto a sí misma como una nación dentro de una nación. El sueño de Juan Ignacio Jusacamea, conocido como Juan Banderas, fue constituir la nación yaqui cuando México apenas lograba su independencia. Es decir, los yaquis no se asumieron parte de la nación mexicana, sino que solicitaron en 1825, exigieron conformar la nación yaqui, es decir, una nación dentro de una nación que estaba naciendo. El líder de este movimiento se llamó Juan Banderas. Se le llamaba así porque utilizaba dos banderas con las cuales reclamaba la independencia de la nación yaqui. Una era el estandarte de la Virgen de Guadalupe y el otro era un estandarte de Moctezuma. Entonces utilizaba recursos incluso del centro del país y que habían sido útiles para la independencia de México como signos que adoptó también para lograr la independencia de su nación. Bueno, no sobra decir que Juan Ignacio Jusacamea, como todos los demás líderes yaquis, fue asesinado. Su periodo fue de 1825 a 1833, en que sostuvo una guerra muy férrea en contra del naciente Estado mexicano. Los yaquis tienen esta memoria de este periodo de la nación yaqui. Incluso a sí mismos se asumen como una nación distinta a México. Un segundo momento importante para la tribu yaqui fue en el periodo de la lucha entre liberales y conservadores. Y bueno, la ley Lerdo y la ley de colonización fueron las leyes que más afectaron a los yaquis, porque a partir de estos procesos de desamortización se conformó la Comisión Geográfica Exploradora en Sonora, que se encargó de deslindar parte de los territorios, entre ellos los territorios de la tribu yaqui, y se conformó una obra de irrigación a cargo de Carlos Conant, quien buscaba beneficiar a la Compañía Sonora Sinaloa Company, quienes habían dado a la tarea de fraccionar el territorio y de ponerlo a manos de colonizadores, principalmente alemanes, que habían llegado en este periodo a esta región. Bueno, estamos hablando entonces de que los yaquis se encuentran, primero con un periodo frustrado de intento de independencia, después con una invasión muy fuerte hacia su territorio. Justamente en este periodo de la Comisión Geográfica Exploradora se empiezan a presentar algunas invasiones a ranchos, algunas invasiones por parte de exploradores, y los yaquis se defienden, atacando algunos ranchos, y esto provoca que el coronel próspero Salazar Bustamante haga una masacre tremenda en el pueblo de Bacum. Encierran a hombres, mujeres y niños en una cárcel, le dan cañonazos y le prenden fuego. Este antecedente es muy importante porque vamos a ver cómo Bacum, actualmente llamado Loma de Bacum, que es el pueblo en mayor resistencia a la actualidad y que se encuentra a la vanguardia del movimiento, venía sufriendo de manera muy agresiva este tipo de acciones violentas en su contra. Y vamos a ver esto cómo desencadena una serie de resistencias que siguen hasta la actualidad. Bueno, después de la masacre de Bacum, hay un levantamiento muy importante por parte de un líder yaqui, conocido como Cajeme, José María Leiva Cajeme, que de 1875 a 1887 sostuvo un movimiento de organización política, social y cultural al interior de la tribu, organizando el sistema tradicional de la forma de organización de los gobiernos tradicionales en cada pueblo, cobró impuestos a los grupos de vendedores, comerciantes y foráneos que cruzaban el territorio yaqui, manejó una serie de impuestos, reorganizó las fiestas, reorganizó la organización del trabajo comunitario y bueno, fue conocido como un gran líder. Hay una historia muy larga detrás de él, que no voy a entrar en ella en pormenores, pero sí es importante saber que Cajeme es asesinado y es traicionado por un líder de la tribu yaqui también que se le opone. Tenemos después que después de la muerte de José María Leiva, hay un levantamiento de Juan Maldonado Tetaviate, quien toma la estafeta de Cajeme y reorganiza a los pueblos yaquis y hace lo que después conocimos como la guerra de guerrillas. A diferencia de Cajeme, que tenía una guerra frontal en contra del ejército, Tetaviate tiene una guerra de guerrillas en las que ataca y replega hacia la sierra del Bacatete. Es en este momento con Tetaviate que la sierra del Bacatete se convierte en un espacio de refugio, en un espacio sagrado para la tribu, porque se convierte en el espacio de la huida, del resguardo. Es el espacio que les permite mantenerse siempre en la posibilidad de defenderse de los ataques del ejército. Bueno, si vemos hasta aquí, desde 1825 hasta 1901, hay una serie de periodos de guerras que realmente podríamos decir que la tribu yaqui vivió 100 años en guerra. Fue muchísimo el tiempo que estuvieron con distintas guerras intermitentes. Hay una derrota terrible que sufren los yaquis, que es la derrota de la batalla de Mazocoba, del cerro de Mazocoba, que es en 1900, y es cuando inician las deportaciones de los yaquis hacia el sur del país. Este es el periodo que más trabajó Raquel Padilla, en el que nos narra cómo después de esta masacre, sobre todo mujeres, niños, ancianos, jóvenes, muy jóvenes, bueno, adolescentes, son enviados al sur del país a través de una ruta muy larga que cruza desde Guaymas, el puerto de San Blas, Guadalajara, Veracruz, y después una embarcación hacia la península de Yucatán, donde finalmente son remitidos a los campos enequineros. Bueno, es justo en este periodo cuando inicia esta serie de deportaciones, que es la etapa más cruenta que vive la tribu yaqui. Este periodo de guerras no acaba aquí, sino que todavía durante el periodo revolucionario, varios grupos de la tribu yaqui se enrolan en distintos movimientos revolucionarios, a veces con Álvaro Obregón, a veces con Villa, a veces con líderes regionales, entonces a veces están con un grupo, a veces con otro grupo, podemos hablar de distintas secciones al interior de la tribu yaqui que están acoplándose a las distintas oleadas revolucionarias, pero con un solo objetivo. El objetivo de la tribu es, primero, que se respeten su forma de organización tradicional interna, es decir, su autonomía, que se respete su forma de gobierno, que se les devuelvan las tierras que les han sido invadidas, y una tercera petición, que exista el retorno, las posibilidades de retorno de las personas que han sido enviadas al sur en calidad de esclavos. Estas tres demandas están permanentes durante todo el periodo álgido de la revolución, y bueno, tenemos distintos sectores al interior de la tribu, que van a ser muy importantes tomarlos en cuenta, porque tienen distintos posicionamientos respecto a su relación con el Estado a partir de su experiencia histórica. Bueno, el momento que se firma la paz es en un periodo de distintos acuerdos y negociaciones con el presidente Lázaro Cárdenas entre 1936 y 1940. Se firma un acuerdo de restitución el 27 de octubre de 1937 y este acuerdo finalmente se firma la paz, finalmente el Estado mexicano ha volteado a verlos, ha intentado hacer justicia y ha buscado la restitución de su territorio. Lo primero que se trata de hacer es buscar la manera de volver a reconstruir los pueblos. Después de este periodo larguísimo de guerra, Belén había desaparecido, Wiribis había desaparecido, Rao había desaparecido, solamente quedaban en pie Potam, Bicam y Torim. ¿Dónde estaba la gente de Belén, de Wiribis y de Rao? La gran mayoría se encontraban desterrados en Yucatán y otros se habían enrolado en la revolución y en los procesos revolucionarios distintos para tratar de regresarlos al territorio yaqui. Potam es el lugar que recibe a los pueblos que regresan de esta larga deportación, de este periodo de aislamiento, de desplazamiento y por eso a Potam se le conoce como la segunda cabecera de los pueblos yaquis. Es decir, es una cabecera que es importante para lo que ellos llaman los pueblos del norte que son Belén, Wiribis, Rao y Potam. En territorio yaqui les llaman pueblos del norte. Potam es la cabecera de estos pueblos. En Potam hay distintas colonias, por ejemplo, el Aguileño, Colonia Mérida, Colonia Veracruz, etcétera, porque se trata de espacios que fueron colonizados por personas que retornaron. Una vez que retornaron a Potam, después poco a poco fueron reconstruyendo los que reconocían de dónde habían salido sus padres o de dónde habían salido ellos mismos ya ancianos, vuelven a reconstruir Rao, Wiribis y Belén. ¿Qué pasa en Bicam? Bueno, Bicam, Bicam es una cuestión muy interesante porque el pueblo de Bicam permanece, pero el ejército construye un cuartel en una localidad que se llama Bicam Estación. Bicam Estación se llama así porque es una estación del tren. En esa estación del tren llegan los soldados a controlar el territorio y en Bicam son concentradas las personas no las que se habían ido deportadas al sur, tampoco los que se habían enrolado en la revolución. En Bicam son concentrados por el ejército la gente que se había ido como indios alzados, les llamaban, a la Sierra del Bacatete. Principalmente en Bicam se asientan en la estación gente de Bacum y gente de Cocorite. Estos pueblos también habían desaparecido, pero porque la gente se había ido a la sierra a seguir manteniendo la resistencia. Entonces realmente los únicos pueblos que existían terminado este periodo es Potam, Bicam y Tóring. Bicam entonces se conforma en dos partes, en Bicam Pueblo que es el pueblo tradicional que no había sido deshabitado y en Bicam Estación que es la que recibe a la gente que baja de la sierra del Bacatete. Como muestra de eso, en Bicam Estación existen distintos panteones, les llaman el panteón de los vaqueños, el panteón de los cocoriteños, en memoria de aquellos que bajaron de la sierra y no lograron restituir sus pueblos, sino que fueron enterrados ahí. Bueno, finalmente la gente de Bacum y de Cocorite regresan a retornar sus pueblos. Pero, ¿qué pasa con el acuerdo firmado con Cárdenas? Cárdenas reconoce 485 mil 237 hectáreas para la tribu Yaqui, pero solo las que están del lado, le llama en el lado de la margen derecha del río Yaqui. En la margen izquierda del río Yaqui estaban Bacum y Cocorite. Bacum y Cocorite quedan fuera del plan de restitución de Lázaro Cárdenas. Entonces, cuando Bacum y Cocorite se dan cuenta que efectivamente ellos no van a poder restablecer sus pueblos en el lugar donde estaban asentados, vuelven a fundar sus pueblos, pero ahora con otros nombres, Loma de Bacum y Loma de Cocorite, que sustituyen a los otros dos pueblos. ¿Por qué? En la cosmovisión Yaqui, el 8 es un número sagrado. 8 son los cascabeles que utilizan los danzantes de Pascola en su indumentaria. 8 son los padrinos que tiene alguien cuando fallece, tiene 4 madrinas mujeres, 4 padrinos hombres que son quienes lo acompañan en su periodo mortuorio. 8 son las flores que se colocan en los arcos que se presentan como pago de manda en las fiestas por restablecimiento de salud o en las fiestas patronales o en las fiestas de cuaresma. Y 8 son los pueblos yaquis. Es decir, para la tribu Yaqui no puede haber más de 8 pueblos ni menos de 8 pueblos. Por eso para ellos fue tan importante que el número 8 permaneciera aún después de que Lázaro Cárdenas no les restituyera los 8 pueblos sino solamente 6. Esto es muy importante porque la mayoría de los pueblos aprueban la restitución hecha por Lázaro Cárdenas pero Loma de Bacum no. Loma de Bacum siempre ha dicho que la restitución que hizo Lázaro Cárdenas fue la oficialización del despojo. Ellos dicen fue la restitución en parte porque lo que hizo fue beneficiar a la gente del Valle del Yaqui porque toda la parte que quedó fuera del territorio restituido se quedó en manos de empresarios agrícolas que habían quedado que habían llegado en la época de la colonización y que fueron beneficiados también con este proyecto de Carlos Conant de la Sonora Ancinaloa Company es decir hubo un proceso de irrigación que se construyó en el Valle del Yaqui y ese Valle del Yaqui no se les regresó a los yaquis. Loma de Bacum fue de los más afectados porque perdió su iglesia esta es la iglesia tradicional de Bacum la que está aquí en la lámina que fue donde fueron encerradas las personas y fueron bombardeadas y cañoneadas este quedó fuera del territorio tradicional por eso es que Bacum que es el pueblo que actualmente sufre la desaparición de la gente de su territorio es la que está más en rebeldía porque ellos han sufrido consecutivamente el despojo de su territorio desde antes de Cárdenas en el proceso en que Cárdenas restituye y todavía en la actualidad como vamos a ver más adelante bueno con Lázaro Cárdenas pareciera que las cosas se componen pero sí se componen en parte pero sigue causando conflicto ¿no? lo que hace Lázaro Cárdenas es restituir esta parte de hectáreas para la tribu y crea una comisión intersectorial en donde está el Banco Rural la Secretaría de la Reforma Agraria la Secretaría en ese momento el Departamento de Educación la Secretaría de Salud en fin forma una comisión que se va a encargar de darle atención a los yaquis y de incorporarlos a la vida moderna ¿no? va a buscar la manera de que dejen de ser indígenas y de que se establezcan como trabajadores agrícolas y si es posible en algún momento en una zona industrializada hay una visión modernista para los yaquis en el proceso de Lázaro Cárdenas se promueve la formación de cooperativas productivas y se hacen préstamos por parte de Ban Rural a estas cooperativas que se constituyen para el desarrollo agrícola sin embargo la gente de la tribu asegura que el Ban Rural y la Secretaría de la Reforma Agraria se inmiscuían demasiado en las cooperativas daban semillas deficientes mandaban maquinaria que no funcionaba y al final ellos quedaban endeudados sin poder tener la producción porque a veces el Banco Rural se cobraba con las ganancias de la producción y de la venta agrícola de las cosas con que ellos quedaban endeudados de los insumos entonces realmente a ellos no les convenía tanto esta intromisión por parte de las instituciones estatales otra cosa que quedó en un acuerdo con Lázaro Cárdenas fue que se conformaría la presa Langostura es la primer presa que se construyó para canalizar para contener las aguas del río Yaqui y se prometió que la tribu Yaqui tendría hasta el 50% de las aguas de esta presa hasta la actualidad la tribu no ha tenido acceso ni siquiera al 20% ni siquiera al 10% de la cantidad de esta agua y vamos a ver más adelante cómo esto se convirtió en un problema grave que todavía sigue sufriendo la tribu qué pasa con la organización tradicional de la tribu Yaqui bueno aquí voy a tratar de explicar voy a saltar un poquito en la historia para meterme más a cuestiones etnológicas y antropológicas y tratar de desmenuzar más adelante cuáles son las raíces del problema al interior de la tribu Yaqui la tribu Yaqui como habíamos dicho está organizada en ocho pueblos que tiene dos cabeceras la cabecera de Bicam de los pueblos del sur y la cabecera de Potam de los pueblos del norte cuando alguien del pueblo cuando dos pueblos están en conflicto en el sur acuden a Bicam o esa era la tradición acudían a Bicam a resolver el conflicto cuando eran dos pueblos del norte acudían a Potam cuando estaba inmiscuido Bicam o Potam acudían a la segunda cabecera es decir si Bicam estaba en ese problema iban a Potam si Potam estaba inmiscuido en el problema acudían a Bicam así funcionaban las dos cabeceras este sistema de gobierno entonces podemos decir que se organiza a partir de dos cabeceras de ocho pueblos y cada pueblo tiene una forma de organización interna tiene cinco personas que fungen parte del gobierno tradicional el Kobanoa o gobernador en sentido estricto el Jaboy Yohue pueblo mayor que es una especie de consejo consultivo también conocido como consejo de ancianos el Huico Oyaut Oyaut capitán que es quien se encarga de defender el territorio conocer los linderos estar al tanto de que no haya intromisión externa el Nax Yaut que tiene el papel judicial es quien se encarga de que se cumplan las penas o que se cumplan los mandatos del gobierno tradicional para aquellos que han cometido algún delito porque en territorio Yaki el derecho es consuetudinario entonces cuando alguien comete un delito o hay una controversia al interior de un pueblo tienen que acudir al gobierno tradicional el último es el Giohtereo perdón por mi pronunciación soy malita para las pronunciaciones Yaki pero me perdonará la gente Yaki que me esté escuchando bueno es el secretario que es una figura moderna es una figura que tiene la intención de comunicarse de manera de manera más óptima con el exterior tiene que ser alguien que sepa escribir y que hable perfectamente el español que conozca los códigos de los Yoris como nos llaman a nosotros los no Yakis tienen que conocer a la perfección los códigos Yoris para que puedan entablar una buena comunicación del gobierno tradicional en la traducción con el gobierno exterior o con las con con quien se vaya a negociar del exterior bueno todo este sistema de gobierno está bajo una autoridad más grande que es la asamblea se le conoce también como mazamutea que significa alas de pájaro la mazamutea se reúne todos los domingos y es muy interesante porque la mazamutea tiene la última palabra no el gobernador no el pueblo mayor no el capital es la mazamutea cuando la asamblea decide define o considera que el gobierno no está cumpliendo la tradición o no está cumpliendo lo que ellos le llaman la luturia que es la gran verdad lo que se debe hacer cuando consideran que el gobierno no está cumpliendo la luturia la asamblea tiene un principio básico muy importante que es la toma de ramada el gobierno tradicional se encuentra debajo de una ramada es la ramada tradicional de gobierno cuando el gobierno no cumple la asamblea puede decir tomamos la ramada y desconocemos este gobierno tradicional así que vamos a nombrar otro es decir la toma de ramada es una forma en el que el pueblo exige que se cumpla la voluntad del pueblo y garantiza que este se puede cumplir en el momento en que puede desconocer a todo un aparato de gobierno que no está fungiendo de acuerdo con lo que marca la gran verdad la luturia yoke esto es muy importante porque lo que vamos a ver a continuación es que esta toma de ramada que podríamos considerar el conflicto ritual después se convierte en un instrumento que utiliza las fuerzas externas de los gobiernos neoliberales de distintos gobiernos y también de las empresas extractivas para promover la división al interior del territorio yoke entonces es muy importante que esta idea de la toma de ramada la tengamos clara como una como podemos decir como una un derecho que se que se otorga el pueblo para reconocer a un gobierno que es legítimo pero también para desconocer aquel que no está cumpliendo de acuerdo con las expectativas la lógica de la toma de ramada perdón la lógica de la toma de ramada se ve como parte del conflicto ritual en la tribu yaki que se observa en muchos otros espacios por ejemplo en las fiestas patronales hay dos grupos de fiesteros los rojos y los azules aquí hay una foto fiesteros rojos fiesteros azules y también vemos por ejemplo arriba de esta iglesia una bandera roja y una bandera azul la bandera roja y la bandera azul representan cosas opuestas pero complementarias una el día otra la noche uno el frío el otro el calor una lo masculino otro lo femenino una el este otra el oeste otra la luz otra la oscuridad pero siempre se entiende que es dinámico y que esta visión rojo azul y polaridad es complementaria no pueden existir el uno sin el otro y esto constantemente se realiza o se ritualiza por ejemplo en la pelea de banderas donde niños al finalizar las fiestas en la posvíspera pelean por la bandera roja o la bandera azul hay una pelea por ejemplo al final de las fiestas donde los rojos son obligados a través de golpes y empujones a ser metidos a la iglesia porque como representan el mal los azules los convierten al cristianismo a través de la violencia entonces es muy interesante como la violencia se utiliza ritualmente para resolver el conflicto de la contradicción entre un polo y el otro después la pelea con patas de gallos son peleas que se le arrancan a un gallo son patas que se le arrancan a un gallo en la fiesta de San Juan de San Juan Bautista y las personas que tienen conflictos entre sí se dan tres piernazos en la cara y se acaba el problema pueden ser hombres o pueden ser mujeres pero siempre se busca que sean generalmente personas de distinta de distinto pueblo o de distinto polo de los pueblos del norte o de los pueblos del sur y existe otra forma que es la pelea de tambor eso es muy interesante porque la pelea de tambor es un juego ritual que ya no se realiza pero que se realizó por mucho tiempo en el territorio yaqui y que es durante la fiesta tradicional de la tribu en todas las fiestas patronales esta es la organización del espacio hay una iglesia que está aquí representada por un triángulo en la parte inferior hay una cruz mayor que es la cruz más importante que está frente a la iglesia hay un camino del Conti que es un terreno despejado donde la gente peregrina en círculo y hay dos ramadas la enramada de los rojos que representa lo que les había dicho la oscuridad el oeste lo femenino etcétera y la enramada de los azules que representa lo opuesto el bien la luz el día etcétera estas dos ramadas están en conflicto y pelean por un tambor que es la cabeza de San Juan Bautista lo que hacen los de la enramada roja es que van a la enramada azul les piden prestado un tambor y cuando lo consiguen lo avientan hacia atrás lo mandan lo más lejos que pueden porque se lo quieren llevar a la enramada roja y empieza como una especie de juego de fútbol americano se empiezan a pelear por el tambor se lo mandan entre sí los rojos y tratan de quitárselo los azules y el que lo lleva a la otra enramada significa que ha ganado la batalla ¿qué es lo que yo veo en este ritual? lo que yo veo es una representación simbólica y ritual de la toma de ramada es decir la toma de ramada no solamente es una acción política es una acción sagrada en el sentido de que la toma de ramada es la legitimación del gobierno que cumple la luturia y que tiene el respaldo de la comunidad y este juego es justamente eso es una toma de ramada del bien contra el mal ¿cómo se concibe el equilibrio en el territorio yaqui? a nivel de su cosmovisión el equilibrio en la tribu yaqui se restablece cada que un gobierno no cumple con la verdad puede ser destituido el equilibrio siempre se restituye a partir de la toma de ramada de un gobierno y de un pueblo que si están siendo legítimos y cumpliendo con la verdad fíjense lo que vemos aquí según la propuesta que he leído de Max Gluckman Max Gluckman tiene algunos textos muy interesantes donde trabaja justamente estos aspectos sobre déjenme ver si encuentro aquí la nota costumbre y conflicto en África por ejemplo estudia cómo es el conflicto ritual y la forma de conflicto en algunas comunidades como los Nuer o los Zulúes y dice que el conflicto lo que provoca y lo que ayuda más bien lo que produce es una organización de una sola tribu en distintas secciones ayuda este conflicto porque una vez que están seccionados en distintos grupos lo que se sabe es quién está con uno y construye alianza y quién está en el otro grupo pero una vez que se reconoce la alteridad se sabe que con esa alteridad hay que trabajar para construir relaciones de reciprocidad hay que trabajar para construir alianzas frente a otros grupos y este conflicto ayuda a que se reconozca la voluntad de la mayoría para legitimar el gobierno y descalificar al que no ha cumplido y tratar de buscar las alianzas con esos otros pueblos que mantienen la misma propuesta de respeto por la verdad mayor esta distinción entre grupos esta sección obliga a que se respeten las normas y ayuda a que se identifique cuál es el núcleo del pueblo cuáles son los externos y quiénes son los que son partícipes de la alianza y de la externalidad bueno esta era la función que tenía el conflicto ritual en el territorio yaqui sin embargo lo que hemos visto en los últimos años y aquí voy a regresar nuevamente al campo de lo político para hablar cómo la riña como institución que avala la voluntad de la asamblea se ha usado para dividir a los yaquis y podemos decir que no es tan reciente la existencia de gobiernos alternos en el territorio yaqui en el territorio yaqui lo lo óptimo lo que marca la luturia yohue es que haya solo 5 gobiernos tradicionales sin embargo en su momento hubo 7 hubo 10 gobiernos tradicionales después hubo 12 gobiernos tradicionales después hubo 15 gobiernos tradicionales y actualmente hay 20 gobiernos tradicionales que se disputan ser los gobiernos legítimos todo esto como se originó se acuerdan que había platicado yo que hay dos pueblos Bicam Bicam Pueblo y Bicam Estación no se tiene claridad en qué momento se formó la ramada de Bicam Estación pero el primer lugar donde hubo distinciones entre dos ramadas de gobierno al interior del territorio y aquí fue en Bicam al parecer para 1940 cuando Cárdenas restituye el territorio ya existía la ramada del gobierno tradicional de Bicam Estación y esto se sabe porque José Revueltas tiene una crónica que se llama viaje al noroeste va a visitar al jefe Pluma Blanca de Loma de Bacu de Bacu y llega a Bicam Estación y dice que ahí hay una guardia tradicional de gobierno la describe sin embargo en territorio ya aquí se dice que esta guardia se formó o se fortaleció entre 1982 y 1997 ¿qué fue lo que pasó? bueno sucedió que los yaquis venían siendo descapitalizados como les comenté por el banco rural por maquinaria deficiente por falta de semillas óptimas por falta de apoyos externos en fin y los yaquis proponen para el desarrollo de su autonomía el plan integral de desarrollo de la tribu yaqui conocido como el PITTI este proyecto se negoció con el Instituto Nacional Indigenista y después con la Secretaría de Desarrollo Social que estaba a cargo de Donaldo Colosio Donaldo Colosio era de Sonora y fortaleció un grupo al interior de la tribu yaqui del PRI este grupo que fortalece Donaldo Colosio constituye un gobierno alterno ¿por qué lo constituye? bueno cuando se forma el plan integral de desarrollo de la tribu yaqui se desolda un fuerte ingreso va a un fuerte ingreso económico y se forma un fideicomiso que retenga estos que retenga estos ingresos económicos que llegan este fideicomiso está formado por un comité técnico donde participan los ocho gobernadores tradicionales sus secretarios asesores técnicos y con este ingreso se financian 48 programas y 20 proyectos sin embargo el plan integral de desarrollo de la tribu yaqui tenía una partida especial para el proyecto de asistencia técnica a las comunidades yaquis conocido como patisi este patisi era constituido por una serie de jóvenes agrónomos que venían saliendo de las universidades rurales eran intelectuales indígenas formados en las instituciones estatales que se pusieron a la cabeza del patisi y que después tuvieron fuerte influencia en el fideicomiso y que fueron acusados por los pueblos por los gobernadores de los pueblos tradicionales de quedarse con un alto porcentaje de los ingresos los gobernadores yaquis decidieron ya no seguir firmando el fideicomiso y decidieron romper con el plan integral de desarrollo de la tribu pero estos jóvenes egresados de estas escuelas lo que hicieron fue formar gobiernos alternos para seguir firmando en nombre de los gobernadores y entonces crearon lo que ahora se llama como los gobiernos duales crearon gobiernos duales en Bicam y en Potam principalmente después en Loma de Huamuchil con la intención de seguirse presentando como los gobiernos alternos digo como los gobiernos tradicionales originales y completar las ocho firmas que se requerían ante la sede Sol en representación del fideicomiso esta es la inauguración fuerte de la intromisión de las fuerzas estatales para el fortalecimiento de los gobiernos alternos intentaron hacer toma derramada para descalificar los gobiernos tradicionales y algunas personas participaron en las tomas derramadas de modo que quienes participaron en las tomas derramadas pero no lograron hacerse del poder se convirtieron en otros gobiernos y así es como se ha ido multiplicando entonces bueno hablamos de que la primer división al interior de la tribu fue en Bicam y en Potam que era lo más grave porque son las dos cabeceras de la tribu yaqui actualmente hay más de 20 autoridades yaquis que se reclaman como legítimos y sólo en Bicam hay seis grupos de autoridades tradicionales que cuando pueden intentan hacer toma derramada para imponerse como el pueblo como el gobierno legítimo bueno pues hay otros problemas que quedaron sin resolver a partir de esto que les vengo contando les venía diciendo que uno de los grandes problemas voy a regresar a la parte política otra vez porque este esta cuestión entre la etnicidad entre los conflictos al interior pues vienen con un contexto amplio hay problemas que han debido enfrentar estos yaquis pese a las divisiones y una de las más fuertes ha sido el sucesivo despojo del agua a través de una red de presas como recordamos Lázaro Cárdenas había propuesto construir la presa Langostura en 1942 y de ahí dotar el 50% de agua a la tribu yaki pero después en 1952 se construyó la presa el Oviachi o Álvaro Obregón que se nutría de Langostura después se construyó el distrito de Riego número 18 en 1953 para los yaquis pero con un margen muy estrecho de flujo de manera que tiene un volumen muy corto de agua en 1961 se construyó una tercera presa la Abraham González y en 1962 la presa del Novillo es decir estamos hablando de tres presas que toman agua de la presa Langostura sin que haya todavía restitución de este líquido para la tribu todavía para el 2000 para el 2000 para el 2010 para el 2010 el programa Sonora si propone todavía la creación del Acueducto Independencia Sonora del 2010 al 2014 que es otra forma de despojo del agua de la tribu yaqui entonces bueno esta tribu ha tenido que enfrentar todo este despojo de agua y ha habido movimientos sociales que han estado pues al tanto de estas cuestiones pero vamos a ver en qué condiciones más adelante también otro despojo que se tuvo posterior a Lázaro Cárdenas es el despojo de la cuchilla de Bahía de Lobos los gobiernos alternos que se habían formado con el plan integral de desarrollo de la tribu yaqui negociaron en 1997 con Ernesto Cedillo la expropiación de 43 mil hectáreas muchas de ellas a favor de núcleos de población ejidal y otros a favor de particulares a disposición del estado quedaron por ejemplo 2 mil 257 hectáreas en su mayor parte de riego para la titulación en términos que convinieran a los poseedores aquí como vemos en el mapa vemos por ejemplo hacia el sur como una especie de laguna rodeada por islotes esta línea verde representaría el territorio que Cárdenas les restituyó pero el polígono que decretó Cedillo es este azul a través del cual les redujo el territorio más de 43 mil hectáreas esto fue firmado también por los gobiernos alternos estamos hablando entonces de que estos gobiernos alternos se han encargado de ir despojando a los yaquis constantemente de su territorio después de este despojo vino el programa integral Sonora Sí propuesto por Guillermo Padrés del PAN en 2010 que consistía en la obra de tubería de 172 72 mil kilómetros que permitiría transportar 2380 metros cúbicos de agua bueno este es muy interesante porque el programa Sonora Sí fue propuesto por el Partido Acción Nacional en un estado donde el Partido Revolucionario Institucional había ganado siempre las elecciones y es muy interesante porque lo que hace Guillermo Padrés es pegarle a la cuna del priismo y la cuna del priismo se encontraba en el Valle del Yaqui que había sido restituido por Lázaro Cárdenas es decir la familia Burs los agrotitanes viven y tienen sus principales empresas en el Valle del Yaqui lo que hizo Guillermo Padrés fue tratar de dejar sin agua a este sector político con la construcción del acueducto independencia y beneficiar a otro tipo de empresariado que es el empresariado industrial que estaba más vinculado al PAN ¿qué hubo ante este proceso? bueno la oposición al acueducto independencia tuvo como uno de sus más fuertes referentes el movimiento ciudadano por el agua principalmente liderado por el partido revolucionario institucional los agrotitanes del Valle del Yaqui Ricardo Robinson Burs por el movimiento de la tribu yaqui por los gobiernos yaquis duales especialmente los alternos en solidaridad con el Congreso Nacional Indígena vinculado al EZLN y que respondía más que a un problema de cuestión étnica a un problema de disputa entre el PRI y el PAN entonces bueno vemos que más adelante voy a decir algunas cuestiones con relación a cómo pienso que los yaquis son tienen una forma de plasticidad para la negociación muy interesante y en este momento encontraron la posibilidad de negociar con distintos sectores tanto sectores priistas como sectores perreistas entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas con el Congreso Nacional Indígena con el EZLN que parecieran fuerzas muy opuestas pero que en ese momento podían darle la posibilidad a la tribu yaqui de lograr la cancelación del acueducto ¿Cuáles fueron los procesos legales que siguió la tribu yaqui en contra del acueducto? Bueno en 2010 solicitaron un juicio de restitución en 2011 se apararon en contra de la autorización de la Semarnat que expidió para avalar la construcción de la obra en este proceso los yaquis obtuvieron un resolutivo a su favor por parte de un juez de Sinaloa y en 2012 recurrieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien les dio el dictamen a su favor y exigió a la Semarnat cancelar la obra sin embargo la obra no se canceló sigue trabajando ¿Qué otras cosas se hicieron? Bueno hubo mucha movilización política para detener esta obra se hizo el encuentro de los pueblos indígenas de América en BICAM Estación organizado por el EZLN y el CNI se hizo el primer foro en defensa del agua organizado en BICAM por el CNI el segundo foro internacional aquí ya organizado por BICAM y por el Movimiento Ciudadano del Agua se hicieron bloqueos intermitentes sobre la carretera desde el 26 de noviembre del 2012 hasta los primeros meses del 2014 aunque los bloqueos siguen hasta la actualidad y se hizo la caravana nacional por la defensa del agua todos estos aspectos lograron que la Suprema Corte de Justicia llamara a cancelar la obra sin embargo la obra no se canceló este movimiento como decíamos el movimiento en defensa del agua fue manejado por un grupo de yaquis pero hay otro movimiento que es la lucha en contra del gasoducto y en OVA que es manejado por otro grupo de yaquis es decir estamos hablando de dos movimientos de resistencia este movimiento de resistencia está liderado por Loma de Baco que como hemos como hemos viendo como hemos estado viendo se trata de un pueblo que ha venido organizándose constantemente el gasoducto se propuso atravesar el territorio yaqui con la construcción de 330 kilómetros 18 kilómetros atravesarían el territorio de la comunidad de Loma de Baco y forma parte del gasoducto Sonora de 835 kilómetros la obra estaba planeada para que se construyera del 2012 al 2016 esta obra se aprobó con muchas anomalías y aquí es donde está lo grave de la situación porque los gobiernos duales que habían estado luchando en contra del acueducto apoyaron el gasoducto porque el gasoducto ya no fue propuesto por el PAN fue propuesto por el PRI y como ellos tenían vínculos con el PRI para apoyarse en defensa del agua y en contra del PAN cuando el PAN estuvo fuera y el PRI se propuso hacer este gasoducto los gobiernos alternos apoyaron la construcción de este gasoducto ¿qué hicieron? bueno aquí dice Martín Valencia secretario de Loma de Baco dice compraron a 5 personas los del gasoducto les dieron 7.5 millones de pesos se los llevaron a negociar a hoteles y restaurantes a espaldas de la tropa que en realidad no está de acuerdo con el proyecto pero la gente no quiere una bomba de tiempo bajo sus tierras hubo despilfarro de dinero compra de voluntades amenazas tomas derramadas todo esto se presentó con la intención de promover la aprobación del gasoducto finalmente el gasoducto fue aprobado en una consulta amañada yo participé en el peritaje antropológico a petición a petición de un amparo promovido por Loma de Baco en el que se señalaron las anomalías en la construcción se informó que la consulta con la que se aprobó el gasoducto no había sido previa ni libre ni informada ni de buena fe sino que había tenido un despilfarro de dinero y de desinformación en este peritaje que se hizo con un foro de mujeres en el que participaron mujeres de distintas localidades además denunciaron violencia hablaron ya en este momento de desapariciones de disparos de asesinatos de soborno y de infiltración del narcotráfico en este peritaje hicimos el registro de espacios que corresponden al patrimonio cultural de la tribu en riesgo de ser afectados y afortunadamente Loma de Baco aparte de que bueno es un pueblo aguerrido lo que hicieron fue sacar la tubería que atravesaba su territorio y exigieron que se hiciera un trazo distinto si vemos el mapa de la izquierda el trazo original atravesaba su territorio que es esta línea curva y abajo se ve una curva una más bien como una un cuadrado más recto este es el cuadrado que finalmente se va a hacer después de que Loma de Baco presentó su resistencia hizo una serie de 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 querellas frente a frente al juzgado y de que se hizo este peritaje finalmente ellos lograron la cancelación del paso de la obra por su territorio ¿cuál fue la respuesta? la respuesta fue una estampida de violencia aquí tenemos por ejemplo la foto de Anabella Carlón ella me ayudó a hacer el peritaje es una mujer abogada valiente de la tribu ella y su esposo fueron secuestrados se les amenazó les dijeron alguien les llamó a los plagiarios alguien les llamó a los plagiarios por teléfono nos preguntaron nuestros nombres y nos dijeron que nos dejáramos de chingaderas después a ella la soltaron la botaron por ahí del carro con los ojos vendados y su esposo estuvo todavía una semana secuestrado por esta cuestión ¿no? la violencia se intensifica cuando se ve que la obra no se puede agilizar ¿no? cuando se ve que la obra que este movimiento de resistencia de loma de vacuum ha conseguido su cometido que es evitar que pase por su territorio empieza una oleada de violencia muy fuerte ¿no? ¿qué es lo que pasa? bueno el 21 de octubre del 2016 más de 600 hombres de loma de huamuchil tratan de hacer toma de ramada en loma de vaca llegan con palos con piedras armados y tratan y incendian autos tratan de tomar la ramada para deslegitimar al gobierno tradicional que sea opuesto a la construcción del gasoducto es curioso pero este personaje que está aquí hablando de espaldas se asegura que es Tomás Rojo quien está llamando a la gente de loma de huamuchil para que hagan la toma de ramada en loma de vaca esto es algo muy interesante de ver porque lo que vamos a ver es que los movimientos que están en resistencia en territorio ya aquí no son complementarios entre sí son grupos que están en conflicto constante y que representan distintos intereses Tomás Rojo aunque es reconocido al exterior de la tribu ya aquí como un héroe en defensa del agua al interior del territorio ya aquí es reconocido como el ejecutor de la toma de ramada del gobierno de loma de huamuchil en contra de loma de vaca lo cual bueno pues es bastante paradójico y habría que ver como como está establecidas estas alianzas y quiebres aquí hay algunas fotografías por ejemplo de ese momento en el que llegan estas personas a querer hacer la toma de ramada disparos los niños salían de la escuela la gente trató de proteger la ramada de que no tomaran la ramada llegó el ejército y vemos aquí también otra cuestión muy interesante por ejemplo podemos ver hay una película que actualmente está en todos los cines del mundo que se llama Laberinto Yoeme es una película que habla de los líderes entre ellos Tomás Rojo y Cesario Tortolacota también este otros líderes Luis Urbano que aparecen como defensores del agua organizados en contra del acueducto aquí esta es una imagen de la película dirigida por Sergi Pedro Ross pero vemos también este personaje Cesario Tortola en esta imagen segunda aquí está Tortola en la toma derramada de Loma de Baco es quien dirige tratando de imponer la construcción del gasoducto en el pueblo de Loma de Baco hay una este personaje que está aquí es Luis Urbina ¿no? también asesinado hace poco también líder Jackie entonces bueno y no están del lado de la defensa del territorio están del lado de la construcción del gasoducto ¿no? es muy fuerte ver como estos como esto que debería de ser parte del conflicto ritual para la construcción de secciones y la construcción de formas de alianza se convierte en algo muy terrorífico cuando ya no cumple esa función sino cuando está el servicio de intereses externos que utilizan las comas de ramada como esto ¿no? como en este caso otras contradicciones al interior de la tribu bueno por ejemplo también Luis Urbano también aparece en el laberinto Yoeme como héroe del movimiento de la tribu en contra del acueducto que sin duda lo fue ¿no? este y vemos aquí al lado a Fidencio Aldama Fidencio Aldama preso político de Loma de Baco acusado de haber matado a un invasor de Loma de Guamuchil ¿no? que intentaba tomar la ramada ¿por qué Fidencio Aldama está en la cárcel? ¿no? cuando vemos los desplegados que dicen la represión en el territorio ya aquí pedimos por justicia por Luis Urbina pedimos justicia por Tomás Rojo ¿no? Luis Urbano ¿no? pues bueno ¿qué contradicción? porque si Fidencio Aldama está en la cárcel es porque Luis Urbano declaró en contra de él y fue el principal testigo para que estuviera en la cárcel acusándolo de haber matado a a este personaje que perdió la vida en la toma de ramada ¿no? entonces vemos muchas contradicciones que hay que pensarlas ¿qué está pasando al interior de la tribu? ¿y cómo estas divisiones que vienen desde fuera han empezado a producir cada vez cuestiones más graves y una violencia que no se ve que vaya a parar pronto ¿no? la fase superior de violencia vamos a ver que ha habido distintas fases de violencia al interior del territorio ya aquí la violencia de la guerra durante 100 años la violencia del despojo del agua la violencia del despojo del territorio la violencia de una restitución no completa del territorio ya aquí por parte de Lázaro Cárdenas la violencia del despojo de dos pueblos Loma de Bacum y Loma de Huamuchil ¿no? de Bacum y Cocorid perdón después la violencia de utilizar la el conflicto ritual para dividir a los pueblos después la creación de otras ramadas después el desconocimiento de ramar el desconocimiento que hacen las ramadas alternas de los gobiernos tradicionales y después la toma de ramada de pueblos en pueblos ajenos y después el homicidio de algunos líderes y después la desaparición que esta yo le llamo la fase superior de violencia ¿no? ya no es el territorio ya no son los recursos naturales ya no es el asesinato es la desaparición completa ¿no? la anulación el 14 de julio del 2021 son desaparecidos 10 personas de la tribu ya aquí en la sierra del Bacatete justamente en el territorio de Loma de Bacum que es el que se había opuesto justamente a la construcción del gasoducto después se acusa de que se encontraron ahí bueno se señala que se encontraron laboratorios de metanfetaminas armas y vehículos y restos y restos y restos óseos en el rancho Chichiquelite que no se encuentra en Loma de Bacum sino en Loma de Guamúchil y se dice que se encontraron aquí los restos de Fabián Sombra Miranda Braulio Pérez Sol Eladio Molina Zavala Martín Hurtado Flores y Fabián Valencia Romero este hallazgo se señala que se encontró un par de días antes de que llegara Andrés Manuel López Sobrador a pedir perdón a la tribu yaqui y a presentar el plan de justicia de la tribu yaqui los yaquis la familia de estos yaquis no están convencidos porque aparecieron en un lugar donde no desaparecieron porque les dieron las pruebas muy pronto porque no le bueno porque les dieron la noticia muy pronto antes del tiempo que les habían dicho les habían dicho que se iban a tardar aproximadamente entre 15 días y un mes para darle los resultados se los dieron antes de tiempo ellos consideran que no se hicieron las pruebas a profundidad pero además no les entregaron documentación fue una declaración verbal entonces ellos están exigiendo un segundo examen de ADN ¿qué es lo que pide? ¿qué es lo que implica el perdón de la tribu yaqui? ya voy a acabar para dar paso a lo que sigue ¿no? a los comentarios el plan de justicia de la tribu yaqui que propuso Andrés Manuel López Sobrador tiene aspectos muy positivos entre ellos por ejemplo restitución de tierras 98 mil hectáreas que si vemos pues todavía no corresponden al total de tierras que señalaba la gente de la tribu yaqui construir el acueducto yaqui con su respectiva planta potabilizadora de agua que conduzca agua de la presa Álvaro Obregón en lo viache ¿no? este acueducto yaqui ya se firmó y ya se ya se reconoció que la tribu yaqui va a tener acceso a este acueducto se hizo el decreto de creación del distrito de riego número 18 y de inmediato se iniciará el proceso de transferencia al pueblo yaqui esto es histórico ningún pueblo yaqui o sea las cuencas de agua o las creaciones de distrito son gestionadas por autoridades competentes y también por grupos de ciudadanos pero nunca una comunidad indígena había tenido la administración de un distrito de riego es la primera vez que esto se realiza y es histórico pero para algunos yaquis les parece que es legitimar todavía parte del despojo porque se se aprueba la creación del distrito pero no se cancela el acueducto independencia el acueducto independencia va a seguir funcionando se propone el modelo educativo integral yaqui que atienda su cultura conocimiento y cosmovisión se propone la creación de la universidad del pueblo yaqui y un bachillerato intercultural lo cual a mí me parece magnífico desde mi perspectiva como antropóloga se proponen construcción de comedores atención integral a la salud una radiodifusora la voz del río yaqui bueno hay otras radiodifusoras independientes incluso al interior de la tribu yaqui pero bueno y mejoras a la infraestructura urbana ¿qué es lo dramático de este perdón a la tribu yaqui? lo dramático de este perdón a la tribu yaqui es que el pueblo de Bacum no participó en el perdón y nuevamente el plan de justicia de la tribu yaqui se firmó con siete pueblos tradicionales y un gobernador espurio en representación del Loma de Bacum es decir Loma de Bacum no tiene representación en el plan de justicia de la tribu yaqui el gobernador que se presentó en ese momento no cumple la función de gobernador entonces nuevamente hay un desconocimiento de este pueblo que según desde mi perspectiva y desde mi lectura ha sido el más golpeado y es el que más resistencia ha presentado en el territorio yaqui todavía el plan de justicia yaqui dice esta siguiente leyenda dice el plan yaqui no está exento de cuestionamientos críticas y desconfianzas muchas de ellas alimentadas por expresiones y liderazgos ajenos a sus legítimos intereses y cegados en gran medida por la discriminación y el racismo que ha vivido sí es cierto pero en el caso del Loma de Bacum no es así no es así que el día que se presentó el plan de justicia yaqui con las autoridades del INPI con con representantes ante la ONU con representantes ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos se planteó que el Loma de Bacum no estaba representado en este plan de justicia y se hizo caso omiso aquí señalo su gobernador fue sustituido por un gobernador espurio y dual asentado en Loma de Guamuche porque Loma de Guamuche ha creado cuando no pudo acabar cuando no pudo destituir la ramada o hacer la toma de ramada en Loma de Bacum creó una ramada de gobierno de Loma de Bacum en su territorio entonces en Loma de Guamuche hay tres ramadas de gobierno la ramada de gobierno tradicional de Loma de Guamuche la ramada alterna de Loma de Guamuche y la ramada alterna de Loma de Bacum entonces bueno a estos aspectos es a los que nos vemos enfrentados a mí me parece podría contestar algunas preguntas más adelante pero antes quiero señalar un último factor que me parece importante mencionar y es que en esta última fase de violencia la infiltración del narco ha sido un detonante gravísimo al interior de la tribu porque no solamente ha promovido las tomas derramadas en beneficio de sus de sus rutas de 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 comercio ¿no? ilegal sino que además ha intentado utilizar la autonomía del territorio ya aquí como un espacio para construir este tipo de laboratorios laboratorios que dan destinos entonces hay un uso instrumental muy fuerte de la etnicidad y de las formas de organización tradicionales para infiltrar procesos mortíferos ¿no? muy violentos que están acabando desde adentro con la organización tradicional de la tribu ¿no? y que yo creo considero que está en un proceso de violencia muy fuerte y que ya no es esta violencia restitutiva ya no es este conflicto ritual del cual se servía la tribu y aquí para recomponerse sino al contrario ¿no? ya no hay posibilidades de reconstrucción de la solidaridad o de los vínculos de reciprocidad si no hay un alto a este a este tipo de procesos invasivos voy a dejar aquí y para dar la palabra colegas muchísimas gracias Enriqueta por esta conferencia realmente pues hiciste una exposición muy muy amplia tanto en el tiempo como en como en los detalles digamos y en la finura del del relato de la descripción de la problemática que se vive entonces pues te agradecemos muchísimo que nos compartas todo este conocimiento y que nos va ayudando pues a comprender un poco digamos como el conflicto y la situación que se vive actualmente quiero recordar a la gente que nos está escuchando en vivo que está cerrado ahorita el chat de de youtube pero tenemos abierto un correo para que nos escriban el correo viene al final de la descripción del 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 evento en el canal de youtube y es el siguiente pregunta yo en bajo al yo en bajo panel pregunta al panel arroba sociales punto unan punto mx entonces les pedimos que nos escriban ahí para que nosotros ahorita podamos comunicarle a enriqueta las preguntas las preguntas que tengan y bueno este los comentarios los va a hacer carolina rubledo silvestre a quien agradecemos también muchísimo que esté acá carolina es doctora en ciencias sociales con especialidad en sociología por el colegio de méxico maestra en desarrollo regional por el colegio de la frontera norte desde octubre de 2015 ocupó una cátedra con acit en el ciezas de la ciudad de méxico es coordinadora del grupo de investigación en antropología social forense ya desde el cual impulsa proyectos de investigación colaboración en torno a la búsqueda documentación judicialización de la desaparición forzada y otras violaciones a los derechos humanos en méxico entre sus intereses de investigación se encuentra la antropología de los derechos humanos y de la justicia el análisis crítico de los procesos de memoria y reparación del daño la dimensión sociocultural de las emociones en los movimientos de víctimas las representaciones sociales en torno a la violencia y las formas de resistencia frente a la instrumentalización de la vida y de los cuerpos en contextos de conflicto no convencionales y bueno desde el 2015 asesora el movimiento por nuestros desaparecidos en méxico y bueno tiene varias publicaciones es miembra del sistema nacional investigador y bueno para no comernos más el tiempo con la presentación le paso la palabra a Carolina muchas gracias y les recuerdo que nos escriban al correo nuevamente perdón muchas gracias Vicente por la presentación por supuesto muchas gracias Enriqueta por la generosa invitación a comentar este trabajo que realmente me deja muy inspirada ha sido un placer escucharte y también pues agradecerle a Marcela y a todas las personas y instituciones que hacen posible que hoy estemos aquí conversando sobre este tema recuerdo que yo conocí a Enriqueta nos conocimos hace ya 11 años en un congreso que tú organizaste junto con algunas otras colegas era un congreso de estudiantes sobre antropología del noreste mexicano y en ese momento pues yo era una estudiante del doctorado del doctorado del Colmex y bueno estudiaba el tema de la desaparición y parece que nuestros temas estuvieran muy aparte en ese momento y ahora quizá a fuerza de esta guerra estamos aquí articulando nuestros temas y nuestras preocupaciones porque bueno también han habido muchos cambios y transformaciones en los territorios que hemos observado sobre estos años en realidad lo que yo voy a comentar aquí pues no pretende más que hacer un contrapunteo Enriqueta de lo que tú has compartido que además tengo que decir que admiro profundamente tu dedicación y tu cuidado metodológico y etnográfico es una delicia siempre escuchar etnografías densas porque uno tiene ganas de saber más y entonces quizá disculpándome de antemano porque mi especialidad no es para nada ni el pueblo ya que incluso los pueblos indígenas sino que me he centrado sobre todo en la experiencia de violencias extremas en México y en particular en la desaparición forzada y otras graves violaciones a derechos humanos lo que pretendo hacer más bien es articular ese conocimiento que he acumulado durante estos años de trabajo de campo también en territorios muy diversos incluyendo el norte de México con lo que tú acabas de presentarnos entonces bueno lo primero en realidad que yo quisiera reconocer y felicitar de tu trabajo es la posibilidad de que podamos tener una arqueología de las violencias una arqueología amplia de las violencias y uso la palabra arqueología quizá porque también me he deformado con el conocimiento forense en los últimos años pero sobre todo porque la arqueología lo que nos permite es articular las capas de la violencia no miramos solo la primera capa que es donde hallamos los restos humanos y queremos ser como muy visuales en términos de un hallazgo arqueológico sino que miramos el contexto arqueológico entonces la arqueología va capa por capa articulando una observación de lo que allí sucedió y en particular pues en tu trabajo eso se hace a través de un trabajo etnográfico muy delicado de observación de los rituales y los rituales como tú dices también a lo largo de toda tu exposición como en sus aspectos sagrados espirituales pero también en sus aspectos políticos y creo que hacer esta articulación no es tan fácil y requiere como mucha profundidad en el análisis y también porque eres capaz de tejer toda una red de actores partidos políticos empresariado industrial empresariado agrícola narcotráfico organizaciones alineadas a los pueblos yaquis jueces el sector judicial nacional internacional de manera muy compleja y se nota pues un conocimiento como en realidad muy profundo de la experiencia de la tribu yaqui para defender su modo de vida y bueno como yo les contaba en realidad pues mi trabajo de investigación se ha basado sobre todo en observar y en acompañar procesos de búsqueda y de judicialización de casos de desaparición forzada y la desaparición forzada al fin y al cabo es una violencia extrema que como otras violencias extremas no sé pensemos feminicidio masacre ejecución extrajudicial pues son un tipo de política punitiva sobre los cuerpos que en el contexto de guerra y vamos a hablar en México de como un contexto de guerra podemos quizá discutirlo tienen la finalidad de dominar de dominar individuos comunidades y territorios y pues solo para mencionar los datos que siempre en realidad nos quedan muy cortos en México hay más de 90 mil personas desaparecidas cuando yo empecé a investigar este tema habían 26 mil y no puedo creer que ya estemos cerca de los 100 mil y que aún así estas cifras sigan estando por debajo de la realidad y es cierto también que dentro de estas 90 mil personas que nombramos como desaparecidas las poblaciones indígenas han estado muy ausentes o muy desaparecidas digamos que han sufrido una doble desaparición porque además de que han sido secuestradas asesinadas sus osamentas han aparecido en fosas clandestinas en todo el territorio nacional la verdad es que aún no se les nombra como víctimas de este flagelo Aida Hernández quien es colega del CIESAS ha trabajado como esta dimensión étnica de la desaparición forzada y ella dice que los desaparecidos las personas indígenas desaparecidas no sólo están ausentes de sus casas y de sus comunidades sino también de las estadísticas oficiales sobre desaparición de las reivindicaciones políticas de las organizaciones de familiares de víctimas e incluso de los discursos políticos de las organizaciones indígenas en el país o sea si es realmente muy difícil que esas movilizaciones indígenas adopten e integren la exigencia de aparición o de búsqueda de las personas desaparecidas y entonces lo que pasa es que son historias que van apareciendo poco a poco de manera aislada o como si se tratara de modos aislados de violencia entonces las escuchamos por ejemplo a través de algunas crónicas de los periodistas que en Guerrero o en Michoacán o en el norte de México empiezan a contabilizar esas desapariciones de personas indígenas ¿no? a las que ahora se suman por supuesto los integrantes de la tribu Yaqui siete de sus integrantes que aún siguen desaparecidos aunque se pretenda entregar unos restos sin la garantía científica suficiente para ello ¿no? quizá sea por el racismo institucional que caracteriza a la sociedad mexicana que estas ausencias no son nombradas y que la especificidad de los agravios que sufren estas comunidades con la desaparición forzada tampoco son tenidas en cuenta por los estados pero tampoco incluso por las organizaciones civiles que acompañan en estos procesos quizá el ejemplo de los 43 normalistas que es el caso más emblemático de desaparición forzada que todos conocemos en este país sea un buen ejemplo porque en realidad los 43 normalistas han sido nombrados generalmente como estudiantes sin que sus identidades indígenas sean mencionadas ni consideradas en los procesos de búsqueda incluso sus familiares hasta ahora no han contado con apoyo de traductores en procesos legales y tenemos que decir que gran parte de ellos no hablan el español entonces si en este caso emblemático esto sucede podemos imaginar que suceden los otros y la desaparición forzada en contextos indígenas en realidad si requiere de una gran sensibilidad epistemológica para comprender los daños que este crimen causa a los sujetos a las familias a las comunidades pero también al territorio si entendemos también que tienen por supuesto una cosmovisión de interdependencia con el territorio el discurso psicoclínico del trauma que es generalmente desde el cual se abordan los daños de la desaparición y también el marco tradicional de los derechos humanos no han sido en realidad suficientes en América Latina y pues ahora tampoco en México para comprender los efectos que puede tener este crimen de la desaparición forzada en contextos de diversidad cultural ¿por qué? porque el agravio en estos contextos se articula con violencias racistas institucionales de despojo de pobreza formas históricas de silenciamiento y desaparición pública de ciertos cuerpos para decir que en realidad eran cuerpos que ya estaban desaparecidos antes de desaparecer y que finalmente implican daños comunitarios y espirituales que no alcanzamos a ver a través de estos lentes que tenemos psicoclínicos y de derechos que son como tienden a diseccionar demasiado la realidad y la profundidad de los agravios entonces sí es siempre muy importante cuidar que estos paradigmas no nublen nuestra mirada sobre las visiones indígenas que comprenden la experiencia de modos tan diversos por ejemplo para muchos pueblos originarios cuando los humanos dañan a los no humanos o a la naturaleza se crea un desequilibrio energético que conlleva cambios en la vida física pensemos en algunos ejemplos no sé por ejemplo ahí me encantaría saber cómo en el pueblo yaqui pueden interpretar este tipo de violencias pero voy a nombrar un ejemplo de Guatemala cuando el ejército guatemalteco quemó como la parte como en la táctica de tierra arrasada que era pues esta ideología de acabar absolutamente con todo incluyendo la semilla de los pueblos también quemaron los cultivos de maíz de las comunidades indígenas y ese acto de violencia a gran escala implicó no solamente la destrucción de su sustento alimentario por supuesto sino sobre todo una profanación al sagrado maíz entonces ellos decían el maíz estaba llorando decían los ancianos indígenas por lo cual ahora y a partir de entonces las cosechas ya no son tan productivas como antes del conflicto otro ejemplo en Colombia según los mamos el uso de químicos y la fumigación de cultivos con glicosato en la tierra nevada no solamente causó daños ambientales también produjo una reducción de las energías vitales de las montañas las lagunas las piedras los animales que ellos ven reflejada en un aumento de las enfermedades en los seres humanos también por eso en Colombia ahorita el territorio es considerado como una víctima del conflicto armado así que bueno la desaparición en realidad y estas formas de violencia extrema no se pueden observar sin articularse a otros tipos de violencia y a estas tramas sociales culturales espirituales puesto que en realidad las violencias terminan siendo una síntesis o si se quiere como la punta del iceberg de una trama histórica que tú Enriqueta has podido mostrarnos hoy muy bien para entender qué está pasando hoy con los yaquis y cómo llegan a este punto de violencia suprema o bueno ya no recuerdo cómo era el nombre pero este punto de violencia como culmen entonces en realidad lo que se requiere para poder entender esas violencias pues es un altísimo grado de sofisticación metodológica porque estamos frente a una maquinaria de explotación y de extracción que implica umbrales cada vez más altos de crueldad pero que también ha sido producida históricamente o sea no es que surja de un día para otro hay una metáfora que me gusta mucho de Verónica Gago es una feminista argentina que nos propone mirar las violencias como una telaraña y justamente cuando leo tu trabajo puedo ver esa intención cuidada de tejer los hilos para darle inteligibilidad a estas violencias que articulan el reclutamiento forzado los conflictos intracomunitarios el ritual el despojo de tierras la militarización del territorio y militarización tanto de agentes privados como estatales la desaparición forzada en años más recientes pero también el saqueo el despojo la deuda que es algo que aparece también como una forma de financiarización de la vida y del sostén de la vida que termina siendo muy violento el racismo la pobreza entonces para mirar esta telaraña a mí me sirve mucho y cuando yo leía y te escuchaba este concepto de cuerpo territorio que ha sido acuñado sobre todo por las feministas comunitarias feministas territoriales sobre todo para comprender como el cuerpo individual y el cuerpo comunitario son territorio de conquista en este sistema capitalista colonialista y entonces también cómo ver que esas violencias que se ejercen sobre los cuerpos que los cuerpos que son desaparecidos que son asesinados son de alguna manera también violencias que se ejercen sobre esos territorios y para poner un ejemplo quisiera mencionar el caso de Berta Cáceres que creo que todos hemos escuchado en algún momento lideresa indígena hondureña asesinada ya pues hace casi seis años su asesinato fue nombrado por el movimiento feminista como feminicidio territorial y entonces este concepto conecta una noción de cuerpo que no solo es humano sino que además refiere a la cuestión de la naturaleza y apunta a los modos de despojo de posibilidades materiales de vida que ejercen empresas estados y ejércitos contra las poblaciones enteras como es el caso de los yaquis pero también de otros pueblos indígenas campesinos e incluso urbanos en América Latina que sufren aquello que las feministas comunitarias también han llamado procesos de neocolonización o procesos de repatriarcalización de sus territorios de sus cuerpos y de sus vidas y si hay algo que caracteriza a este proyecto que Enriqueta ha decidido nombrar como narco etnocida es su carácter extractivista creo que extractivismo es una palabra que escuchamos mucho y que implica una gran cantidad de procesos económicos y de acción sobre el territorio pero que en realidad en el fondo se fundamenta en la extracción del valor de la vida es decir en la cosificación de los cuerpos y de los territorios cuando les extraes el valor de vida a algo que está vivo sea naturaleza sea cuerpo humano lo que haces es convertirlo en cosa para beneficio del capital entonces esta modalidad de acumulación que se basa en la explotación a gran escala de la naturaleza considerada recurso pero de los cuerpos también en estos territorios en particular tienen un sustento cultural en el racismo colonial que tú has descrito muy bien a través de la historia del pueblo yaki y que además se actualiza ahora con violencias cruentas que lo que buscan es destruir lo común quisiera mencionar algunos testimonios que fueron recogidas por un reportaje que les recomiendo mucho se llama Flores en el desierto que fue publicado por Desinformémonos creo que el año pasado no hace mucho que recoge los testimonios de mujeres integrantes del consejo indígena de gobierno entonces a partir de sus vidas y de su lucha en realidad uno podría teorizar sobre lo que nos está pasando entonces aquí lo que voy a hacer es recuperar las teorizaciones de estas mujeres entonces Rocío Moreno por ejemplo del pueblo indígena coca de la comunidad de Mezcala que es la última comunidad indígena que permanece en el lago de Chapala en el estado de Jalisco explica cómo desde temprana edad ella vivió el impacto de dos procesos contradictorios la negación jurídica de su comunidad como un pueblo indígena y la permanencia de actos racistas por parte de la población que la colocaban una y otra vez en el papel de India la combinación de ambos alimenta lo que ella describe como ciclos históricos de invasiones al territorio coca por parte de diversos actores incluyendo empresarios y caciques locales todos en años recientes comparten el interés de desarrollar la economía turística alrededor de Chapala nada en realidad que se distancie de las modalidades de poder clienterar y mafioso que tú también has descrito para el pueblo yaqui para Rocío los diversos intentos de despojo de sus tierras y de agua la falta de reconocimiento jurídico como pueblo indígena y la permanencia de actos racistas le ofrecen una óptica para hablar de una guerra contra la vida y en eso también coincide Marichuy cuyo testimonio también está incluido en este reportaje entonces en realidad frente a la guerra contra la vida la necesidad de movilización de los pueblos es para que no nos desaparezcan porque también decías al final de tu exposición ahora ya cuando los empiezan a desaparecer físicamente parece que no queda lo común parece que es más difícil resistir y la lucha realmente ahora es para no desaparecer Rocío al igual que otras integrantes del consejo indígena se refieren a una ocupación que es multidimensional y que es permanente en los territorios nunca han estado exentos de ocupación de colonialismo han sufrido desplazamientos forzados han sufrido explotación laboral represión política desaparición forzada encarcelamiento e incluso han sido tratados en su propio territorio como si fueran extraños a este espacio de modo que en este contexto pues la violencia colonial se actualiza todo el tiempo ahora a través de un poder mafioso extractivista que no solo incluye o engloba en realidad proyectos de minería o explotación del petróleo como uno se imagina incluso el narcotráfico también podría catalogarse como un emprendimiento un proyecto extractivista pero también todas las actividades de agronegocio de plantación industrial de árboles de pesca predatoria de construcción de grandes proyectos de infraestructura incluso el turismo a gran escala todos estos proyectos con los mismos fines una de las mayores preocupaciones frente a este modelo es la evidencia de que en América Latina más extractivismo ha significado menos democracia y hay en realidad muchísimo sustento para decir esto lo vemos por ejemplo con la flexibilización de los escasos controles ambientales que existen el endurecimiento de la criminalización el incremento de los asesinatos activistas ambientales los altísimos grados de impunidad frente a estos crímenes lo estamos viendo también ahí en territorio yaqui la expansión paramilitar y militar en los territorios y la intervención del capital en los procesos de consulta interna para la toma de decisiones colectivas de los cuales tú también das cuenta y si bien los pueblos originarios han colocado en el centro de estos conflictos la urgencia de la autonomía y del derecho a la consulta previa e informada en realidad y como ocurre en el territorio yaqui esto no ha significado un mecanismo de defensa eficaz ante el embate del capital porque en realidad el capital tiene formas muy sofisticadas de atacar las bases organizativas de lo común debilitando esas resistencias el caso de la toma de la ramada como práctica ritual atrapada por el poder para el beneficio del capital es un ejemplo de ello la ingeniería del conflicto desplegada por los poderes económicos fracturan y desgastan a la comunidad calificando el asunto como un conflicto interno y una vez validada esta idea hacia el exterior de que son peleas entre ellos se instala el uso de la fuerza como una medida justificable vimos al ejército llegar ahí para pacificar el conflicto interno y a su vez esto permite la ocupación y reestructuración de la gestión concreta de los territorios es por ello que los procesos extractivos incluyendo la economía del narcotráfico han significado para los pueblos indígenas no solo una invasión de territorios y cuerpos sino también un saqueo de las tradiciones culturales los rituales y una forma de destrucción de sus modos de vida y quizá por eso yo me atrevería a hablar no solo de una guerra nocida sino también genocida feminicida e incluso ecocida si pensamos en esa articulación entre cuerpos y territorios y el fundamento de esta guerra pues es eso que todos los cuerpos que la naturaleza y la cultura son cosa son mercancía y como cosa y como mercancía pueden ser vendidos explotados pueden ser desechados y pueden ser destruidos no por nada en América Latina y en México pues tenemos un altísimo índice de asesinatos y persecución a líderes defensores de los territorios como ha ocurrido también en el norte de México y pues estos asesinatos apuntan a la permanencia de condiciones de impunidad que se acentúan cuando se trata de poblaciones indígenas porque hay un racismo estructural en el estado y además son el resultado violento que se desprende de una continua imposición de modelos de desarrollo que atentan contra los derechos colectivos de los pueblos estos asesinatos estas desapariciones reflejan la inercia de un motor desarrollista echado a andar durante administraciones anteriores cuyo andamiaje difícilmente se logra desmantelar de manera efectiva en el proyecto político actual y tú también lo has mencionado como estos procesos de pedida de perdón y reparación de la comunidad ya aquí no son suficientes porque incluso la política de resarcimiento que hace poco implementa el presidente de la república no logra revertir los agravios acumulados históricamente las formas actuales en que estas violencias siguen operando y contrario a ello se ejerce como una expansión de modos de despojo de borramiento de ciertos sujetos y de desarticulación comunitaria que al final lo que hacen es beneficiar al capital la buena noticia quizá y quisiera ser un poco optimista es que ninguna guerra es totalitaria que ningún proyecto por más totalitario que parezca es completo y hay que pensar también como en esos intersticios hay formas de resistencia que pueden ser esperanzadoras hace poco estaba leyendo un libro de Amador Fernández Abater que le recomiendo mucho que es La fuerza de los débiles y él habla precisamente del principio de resistencia de aquellos que no poseen nada se pregunta cómo es que hacen para resistir estas comunidades que no solo no poseen nada sino que históricamente han sido despojadas de lo poco que tienen y bueno según él estos sujetos y comunidades se activan a partir de sus afectos y como no poseen casi o casi nada se movilizan sobre todo desde lo propio sus saberes sus vivencias su energía su capacidad sus vínculos sus ideas propias por eso la guerra busca romper con eso busca erosionar la confianza envenenar los afectos quebrar las comunicaciones horizontales porque si estamos atomizados y aislados somos vencibles somos gobernables somos desaparecibles y nos dice Sabater que la fuerza de los débiles se constituye desde una sensibilidad común que habita la vida cotidiana aunque pareciera que en los espacios de la política todo está perdido en esos espacios donde se define la gobernabilidad o el poder parece que todo lo estamos perdiendo en la vida cotidiana hay resistencias que están siendo muy potentes que implican procesos de maduración de largo aliento como los hemos visto en el territorio de Yaqui allí tampoco hay una batalla final un punto donde se desate un ganador y un perdidor sino y como tú lo has mostrado en toda esta historia es una redefinición constante de sí mismos de qué es ser Yaqui un movimiento constante para hacer viable la vida a partir de sus propios términos entonces no hay todavía un fin de esa guerra y uno de los puntos fundamentales de la fuerza de los débiles dice Sabater es la relación que establece con los territorios y esto me parece bien importante porque él dice el débil no solo conoce el territorio desde el que resiste sino que es el territorio mientras que el poder de la guerra tiene un punto de vista de los territorios desde arriba y desde afuera y se organiza en torno a la ocupación y la destrucción y esta mirada no tiene el nivel de complejidad y de profundidad sobre el territorio así que bueno hay un montón de mujeres por suerte de mujeres y hombres como los yaquis que habitan el territorio desde abajo que han tenido la habilidad para conservar y cultivar y en muchos casos también recrear por completo y nuevamente los entramados asociativos han tenido que ser muy creativos para sobrevivir a través de lógicas de cooperación social de carácter comunitario después de décadas y siglos de despojo y como tú también lo has mostrado Enriqueta pues en realidad no se trata de ámbitos comunitarios en los que desaparecen las desigualdades las contradicciones la violencia impuesta por la relación capitalista dominante todo eso está allí las violencias patriarcales sin embargo es cierto también que en estos territorios y desde estas luchas pues se construye una grieta ¿no? al sistema de dominación una grieta chiquitita que al fin y al cabo pues como dice Silvia Federici lo común siempre es un devenir nunca está dado de antemano nunca es para siempre todo lo contrario y tiene que ser así ¿no? tiene que ser creativo tiene que estar en movimiento se produce continua históricamente y creo que tu trabajo justamente es como una manera viva de aproximarnos a esa creatividad social y cultural que tiene el pueblo ya aquí para sobrevivir y por eso pues es muy valioso ese sería mi comentario agradezco muchísimo la oportunidad de leerte no pues también enorme comentario ambas nos han enseñado mucho nos ayudan a pensar a profundidad y les agradecemos infinitamente este espacio y su tiempo también para compartirlo con nosotras Enriqueta ¿gustas comentar algo a lo que Carolina te acaba de mencionar? Brevemente te cuento que nos llegaron tres preguntas y les agradecemos a quienes han hecho el esfuerzo por enviar el correo no dependió de nosotros el que quedara cerrado el chat en esta ocasión sino por algunas manifestaciones extrañas del internet en este momento está cerrado el chat del evento pero bueno gracias a quienes han enviado sus correos entonces Enriqueta primero comentarle a Carolina y después tenemos las preguntas y también una respuesta breve a las mismas adelante sí pues antes que todo pues gracias Carolina este por tus comentarios la verdad es que es muy complicado hacer comentarios sobre un tema del que se escucha apenas o del que se tienen referentes generales pero no de manera puntual entonces dije ay pobre Carolina la voy a meter en un problema para comentar pero no todo lo contrario noto este pues claro como eres especialista en varios de estas cuestiones noto observaciones muy muy inteligentes que me gustaría reforzar sobre todo no más que decir algo o agregar algo quiero reforzar tus ideas me gusta esta idea de la arqueología de las violencias porque es algo que nos inspira a pensar hemos pensado mucho como en la arqueología de los saberes pero las arqueologías de las violencias que están justamente en el discurso de lo no dicho porque como nos gusta construir narrativas institucionales y las narrativas institucionales siempre son programáticas y se resuelven y si no se reformula la institución pero no asume las narrativas contradictorias a su a su establishment me parece interesante el hecho de que digas deberíamos empezar por ver qué es esto de las arqueologías de las violencias y ver cómo se construyen en un plano histórico pero también a partir de sus particularidades culturales porque ciertamente retomo una segunda idea que manejas no tenemos datos sobre el tipo de violencia que se tienen vistos desde el eje de la etnicidad conocemos las violencias sobre los territorios indígenas sin duda pero qué pasa por ejemplo con estas personas que son desaparecidas en sus trayectos migratorios o cuál es las características o la pertenencia étnica que tienen los restos que encontramos en fosas comunes o las simples cifras que sabemos de grupos de personas que han salido de un lugar y no llegan a su destino realmente el eje de la etnicidad nos muestra algo que muestra de manera muy sensible y muy triste estas personas estaban desaparecidas y borrosas desde antes ya por procesos de racialización de una discriminación muy profunda que nos muestra no solamente que estas personas en el estándar de valoración de las existencias no solamente valían menos en cuanto a existentes sino que también valen poco en cuanto a restos ¿no? esta idea que tenemos de que la muerte nos empareja a todos tampoco se cumple ¿no? hay restos que valen más que otros hay desaparecidos que valen más que otros y si lo viéramos desde una perspectiva de la etnicidad encontraríamos que posiblemente estos que han sido colocados en el rango más inferior son justamente estas personas que que están en estos procesos de racialización de orilla de discriminación diría Fanon por debajo de la línea del ser es decir en el no ser efectivamente no hay un conteo de cuánta gente ha desaparecido ha desaparecido en la tribu Yaqui estos ocho han sido visibilizados porque están en loma de vacu porque pertenecen a un grupo organizado y en resistencia pero hay decenas de personas desaparecidas en territorio Yaqui hay decenas de asesinados y hay muchísimas fosas clandestinas no hay posibilidad para la gente de la tribu acercarse a veces a las autoridades externas porque no hay confianza en ellas pero también es difícil de pronto acercarse a las autoridades internas porque hay tantas ¿no? que no siempre está uno en buenos términos con una ramada o con otra de gobierno entonces esto ensombrece muchísimo hace más borrosas las formas de denunciar de nombrar las desapariciones entonces bueno me parece que habría que ver por ahí en esta añadir a esta arqueología de las violencias estos ejes que has bien nombrado yo quería terminar el comentario sobre lo que sobre las reflexiones que nos desataste es como este conflicto ritual en el caso de la tribu yaqui fue utilizado para promover una segunda fase de violencia que fue el saqueo por extractivismo el saqueo por imposición de proyectos pero me llama la atención no solamente en territorio yaqui sino como en una fase agresiva del narco etnocidio vemos grupos del crimen organizado que aprovechan estas revueltas que se producen por el saqueo aprovechan que las comunidades están en resistencia pero también vulnerables con la presencia del ejército con la presencia de fuerzas externas que están orillados por la violencia y encuentran en estos espacios espacios para sembrar sus propios proyectos sus propias estrategias y colocar su agenda en espacios que se encuentran en situación de conflicto aparte de que son generadoras de conflictos aprovechan los conflictos que genera el estado para encontrar el germen de otras estrategias violentas y en ese sentido es que quiero conectarlo con la idea de narcoetnocidio que comenté en algún artículo al cual ciertamente tú me invitaste a publicar del jazz ¿no? este el narcoetnocidio se caracteriza por eso por ser la utilización del narcotráfico o del crimen organizado del narcotráfico para utilizar primero las vulnerabilidades de los pueblos indígenas y después utilizar las formas de resistencia que usan para corromperlas porque también eso es algo que se tiene que decir en el caso de la tribu yaqui en el caso de la tribu yaqui el narcotráfico pudo insertarse en el momento en que se presentó la fuerza de resistencia más grande en contra del acueducto cuando se hicieron los bloqueos en protesta por el acueducto independencia y que no había tránsito libre por la carretera número 15 el narcotráfico encontró la manera de vincularse con vigías del bloqueo para abrir nuevas rutas que no fueran sobre la carretera sino sobre la sierra y otros lugares para encontrar nuevas rutas de comercio y de traslado entonces como estas protestas en contra del estado en contra del gobierno en contra del extractivismo se convierten en oportunidades que se abren para estos grupos que aprovechan la vulnerabilidad de los pueblos originarios para utilizar las estrategias de resistencia a su conveniencia entonces bueno este pues voy a revisar la bibliografía que nos has comentado me llama mucho la atención este texto de la fuerza de las resistencias de Sabater que nos has nombrado y flores en el desierto sin duda lo voy a leer con atención y bueno pues ojalá que podamos comentar más adelante en otro momento sobre sobre lo que puede encontrar en estos textos y muchas gracias Carolina bueno este pues seguimos entonces con las preguntas que nos llegaron a través del correo nuevamente les agradecemos a quienes escribieron por este medio te voy a leer son más de tres preguntas en realidad son tres participaciones te voy a leer las tres Z y ahí tú entonces las primeras son de Alejandro Valenzuela Landeros dice si entendemos que la violencia es un medio y no un fin en sí mismo entonces ¿cuál ha sido el fin del ejercicio de la violencia implementada contra el pueblo de la tribu Yaki? después Amparo Sevilla a quien aprovecho para mandarle un cariñoso saludo dice excelente exposición desde su punto de vista ¿cuál es la causa o causas reales de la supuesta solicitud de perdón a la tribu Yaki por parte del gobierno de la 4T? ¿los programas a realizar contaron con el consentimiento real por parte de los ocho pueblos además de lo comentado sobre Bakú? y finalmente de Juan José Briseño Guerrero gracias Enriqueta es posible la obtención del texto la descripción es magnífica Bicama estación es dual el recurso de la indemnización sigue sin ser cobrado el decreto de Cedillo se operó desde los gobiernos duales entonces bueno son esas esas tres preguntas ahorita sí sí bueno la pregunta de Alejandro Valenzuela me parece muy pertinente yo creo que hablamos de dos tipos de violencia la violencia sin duda la violencia de la que habla Max Gluckman cuando analiza Zululandia y cuando analiza este Nuerelandia también le dice a los Nuere y a los Zulúes habla de una forma de conflicto que configura lo que se le llama en antropología el par o sea la otra mitad no podemos tener todos o ser parte todos del mismo grupo porque si somos todos parte del mismo grupo no hay posibilidades de reciprocidad la reciprocidad y la solidaridad es posible de construirse a partir de que tenemos la alteridad y reconocemos que con ese otro necesitamos la cooperación y entonces construimos cohesión la forma del conflicto ritual que la tribu Iyaki propiciaba en esta relación azul rojo en esta relación interioridad exterioridad en esta relación toma derramada tenía que ver con esta forma de búsqueda del equilibrio que tenía un sentido de cohesión el problema es cuando la toma derramada y esta forma de violencia ritual ya no forma parte de la cohesión porque no está en función de la integración de la tribu sino que está en función del interés externo y entonces el interés externo es el que está promoviendo la toma derramada no para la cohesión sino para la implementación de proyectos para la implementación de intereses externos entonces la violencia se constituye ya no en una forma de anclaje pues podríamos decirle para la construcción posterior de la reciprocidad sino como una forma de ruptura justamente de este tejido social la violencia es un medio en el sentido en que permite la restitución del orden y la búsqueda del equilibrio cuando las partes han entrado en conflicto por alguna cuestión o han entrado en relaciones miméticas diría René Girard o sea René Girard dice que la violencia surge cuando estamos en una relación mimética en la que ya no nos distinguimos del otro nos parecemos tanto al otro que al no encontrar la distinción es una agresión hacia nuestra propia falta de identificación cuando esta violencia puede ser generada como una falta de identificación por nuestra disolución con el otro pero no es el caso tampoco en este caso con la tribu Jackie en el caso de la tribu Jackie lo que vemos es la utilización totalmente instrumental de este conflicto ritual por un interés externo y entonces ya no se convierte en un medio para la cohesión sino en un medio para la intervención creo que ahí sería el conflicto que hay actualmente porque ya las tomas derramadas no son para legitimar la voluntad del pueblo sino que son para legitimar los proyectos externos y entonces pierde totalmente sentido este conflicto ritual como se venía viviendo en la tribu Jackie alguna vez platiqué con Raquel y que bueno que hiciste esa pregunta alguna vez hablé esto con Raquel y me decía mira yo creo que es una estrategia de los Jackie dice eso de que unos aprueban un proyecto y otros lo desconocen es lo que ha permitido que conserve su territorio porque mientras unos dicen es que si aprobamos el acueducto y otros dicen no es que no lo aprobamos bueno pues entonces quedó fuera ese plan y entonces podemos volver a negociar dice no es una estrategia consciente pero termina de convertirse en consciente porque justamente en el plano de lo ritual cuando el conflicto se forma parte de la configuración de 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 la configuración del equilibrio está tan a nivel inconsciente que posiblemente en su reproducción social funciona así como una estrategia política no eso lo platicábamos alguna vez me pareció muy interesante porque ella pensaba desarrollarlo ya no lo desarrolló pero pero me gustaba esa idea que tenía Raquel no de ver cómo estas distinciones al interior de la tribu podían producir su su pronta recuperación para volver a renegociar con lo que no les había convenido Amparo Sevilla comenta que cuál sería la causa del perdón yo creo sinceramente yo creo que la pienso que la cómo le podemos pienso que la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador pienso que tiene buena intención o sea yo creo que sí tiene una buena intención en el sentido de que bueno Andrés Manuel López Obrador se cree como la reencarnación de Lázaro Cárdenas hay una parte en él mesiánica muy interesante que se quiere como emular con los grandes con los grandes líderes caudillos de la revolución y creo que lo hace incluso con esa intención propagandística política mesiánica que tiene y creo que tiene una intención incluso de reivindicación de los pueblos indígenas el problema con el perdón es que no es un perdón real cuando se está excluyendo al pueblo que ha sido más excluido en territorio y aquí o sea qué sentido tiene pedir perdón a los que estuvieron de acuerdo con la restitución de Lázaro Cárdenas los que estuvieron de acuerdo con la cuchilla los que estuvieron de acuerdo con el gasoducto parece como un sinsentido cuando realmente el perdón debería ser hacia estos que no solamente han mantenido esta resistencia sino que además están viviendo en este momento la más feroz de las agresividades entonces creo que ahí es donde falla no sé si es él no sé si son sus asesores pero sin duda hay una falta de sensibilidad en ese perdón que hace que no sea un perdón total además porque esto lo sabe lo sabe el titular del INPI yo se lo dije cuando se presentó el plan de justicia de la tribu aquí aquí falta Loma de Bacum y cómo le van a hacer ah pues lo resolvieron porque en la presentación del plan de justicia no se presentó Loma de Bacum ni se presentó un gobernador espurio lo resolvieron consiguieron un títere que sale como como tal entonces creo que ahí sí hay se actuó con dolo y creo que por eso ese perdón debe ser cuestionado la última pregunta Bicam Estación es dual sí Bicam Estación es dual este pero hay un problema muy particular con Bicam que que incluso creo que a Raquel Padilla la la torturaba en sus últimos en las últimas conversaciones que tuvimos ella me dijo un día sabes que cuando me pidió que le ayudara a hacer el peritaje antropológico en contra del gasoducto me dijo quiero que me ayudes porque yo no puedo dar el rostro porque hay una corriente que me critica que le llaman el padillismo y es que Raquel Padilla defendió mucho a Bicam Estación yo creo que fue la antropóloga que más lo defendió y yo entiendo por qué lo hizo porque Bicam Estación es el pueblo más grande del territorio es donde están todos los servicios del territorio están ahí las clínicas están ahí está la infraestructura más grande están las gasolineras las farmacias consultorios dentistas escuelas etcétera todos los pueblos pueden carecer de cualquiera de estas cosas o de todas pero Bicam Estación reúne todas Bicam Estación está a 6 kilómetros de Bicam Pueblo donde está el gobierno tradicional original si Bicam Pueblo no está dispuesto a trasladar su gobierno tradicional a Bicam Estación le está dejando el pueblo de Bicam Estación a los lloris a los mestizos tiene que haber un gobierno en Bicam Estación y yo creo que tiene que haber un acuerdo ahí si Bicam Pueblo está dispuesto el gobierno de ahí trasladarse a Bicam Estación adelante porque esa localidad necesita forzosamente una ramada de gobierno tradicional es lo que ha permitido que los lloris no se apropien del territorio de esa localidad pero sí sin duda dentro del territorio ya aquí es visto como un pueblo dual y de hecho por eso el movimiento en contra del acueducto no fue apoyado por el grueso de la tribu ya aquí porque no es considerado un gobierno tradicional sino alterno y bueno sí la tribu ya aquí sigue sin cobrar el impuesto bueno la restitución más bien sigue sin cobrar el ingreso que se les iba que se les iba a pagar por el territorio de la cuchilla todavía no se ha cobrado porque no se han reunido nunca las ocho firmas de los ocho gobernadores tradicionales para cobrarlo a través del fideicomiso nada más no pues nada más de verdad que muchísimas gracias porque además no se habla de un el centralismo que predomina en este país nos ha llevado a desconocer en buena medida qué pasa en la frontera norte de nuestro propio territorio y creo que si quienes más sensibilizados estamos y tenemos más interés por conocer qué ocurre también en otros espacios de la nación posiblemente veamos más hacia el centro y hacia el sur y poco hasta hasta el extremo norte entonces nos dejas con un montón de datos de información pero además nos muestras la complejidad de conocer desde adentro un territorio a sus actores y los conflictos internos esto nos advierte me parece de el riesgo que podemos correr de romantizar o exaltar ciertos discursos ciertas luchas o la el predominio de ciertas figuras y ciertos nombres porque en realidad desconocemos qué está pasando realmente adentro cómo están las disputas internas a qué intereses responden que son efectivamente diversos y no necesariamente propios hay una participación también de otros actores de otros conflictos y de otros intereses muy poderosos que inciden en la configuración digamos de estos territorios que aparentemente son los más autónomos y los menos permeables por el narcotráfico por el capital por distintos actores y conflictos que vienen de estructuras más amplias entonces la verdad que nos haces pensar mucho nos dejas con todo el interés para seguir indagando en lo que pasa en los yaquis sí pero además como una muestra de lo que está ocurriendo además en todo el país y no solamente en este territorio muchas gracias Enriqueta Carolina también mil gracias por tus comentarios muy muy atinados y también nos das mucho material para seguir explorando les contamos que ya comprometimos a Carolina para estar el siguiente año en este seminario que va a continuar ya por tercer año consecutivo y bueno pues los esperamos en 2022 ya sea por esta modalidad virtual o ojalá que pueda ser poco a poco presencial les agradecemos muchísimo a ambas también a quienes nos acompañaron a quienes enviaron sus comentarios y preguntas por correo Vicente un gusto compartir nuevamente contigo este espacio y seguiremos trabajando juntos y pues que descansen que estén muy bien buenas noches gracias adiós gracias a ustedes buenas noches adiós gracias